está por aquí más o menos por esa zona este es lo que te dije en la zona corrupta y no está ahí porque estábamos ahora nosotros haciendo pues por pollas tiene que estar y el otro está aquí por la curva más o menos tiene que estar por aquí entonces tendría que estar por ahí pues nada como a bunga tío vamos para allá tiene que estar por pelotas son los puntos de reaparición aunque también hay dos muy cerca que estaría que también podría ser pero bueno vamos punto por punto pero si primero es aquí en el centro aquí y por aquí ahí lo va iría más normal la verdad porque hay cerca al lado y todo el rollo bueno vamos a ver vamos a buscarlo mira lo aquí está puta vida tete qué susto me da un hijo de puta hostia de las rocas lo animal ya para estos tienen que estar el server entero no ya es hijo de puta que tiraron zombi qué cabrones entre estos que va no podemos con él si tenemos que estar matando los que tira más es que no no es imposible es que lo que falta aquí es las torretas esas explosivas bueno si te acercas está claro que te revienta pues a ver cómo hacemos tú cómo hacemos para matar esa cosa imposible es que lleva daño para leviatán cabrón pero pero este cuenta como leviatán imagino yo que sí tío yo creo que haya más leviatán el nombre más correcto para leviatán que para este esto más sería titán no creo yo titanazo hijo de puta volvete cabrón colosal se llama tiene más sentido si se puede tepear dice otra vez otra vez en serio no leen bueno puede ser que bueno da igual alguno está más perdido que tal claro no a lo mejor no estaban y acaban de entrar o algo bueno 6 9 5 6 9 5 3 guión 6 7 era 6 7 7 13 13 13 estaban preguntando si se podía hacer tp por ahí si supongo que será que si lo podemos invitar no pero es que el tp está aquí al lado vale enviar desde el mapa y la información del mapa ya pero como se hace desde el t shift share vale ya lo hizo ya lo hizo ya lo hizo mira mira otra cosa prendida si el este verdad el que tenemos aquí nosotros este de aquí pero eso a ver ese debería funcionar si eres un jugador que juega en grupo si no por eso que seguramente habrá dicho eso para que le invitemos y le tpemos hasta aquí seguramente ice no ice no alguien está poniendo ahí que es ice por eso es que le están pidiendo ayuda a otro sitio también puede ser voy a mandar otra vez shift share no no si es que Cosi ya lo hizo ya 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 pero le mando otra vez ya está que haces tío déjame en paz me dejes en paz ahora me metes un tutorial y word 4 escribe word 4 va a ver si se une que este chetado de estos hay guapo un muerto que susto ay hijo de puta cabrón hay que teleportar a más personas hay que teleportar a más personas añadirlos al grupo y teleportarlo no me deja ahora ahora no lo entendiste Sura ah o si no se si le envío tp lo que pasa es que no me dejaba no pero más personas dice si 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 lo que pasa es que tendremos que expulsar a este y traer a otro si el si supongo el salió solo no lo echaste tú no no salió solo pero no se si está por aquí si será para invitar al resto la falta del palique en inglés la madre que nos parió ya tío no lo echaste yo no lo echaste yo no lo echaste no lo echaste ¿Qué le estás haciendo de pupeta, Sura? Mira, aquí hay otro Lo que pasa es que si uno cae Bueno, me imagino que lo veremos, ¿no? El sos en la cabeza Lo de los... Al estar en grupo ellos, pues supongo que se levantarán Claro, es que podría haber traído al Teddy, tío Aquí, lo que debería ser Una puta raid Ya Un grupo más grande, tío Lo que molaría Por eso es la raid Todo el puto servidor a full ahí Para que las nalgas Lo que le falta a este juego Hola, perdón Lo he movido, pobre Y Cami no está Podría unirse Sí Correcto Ah, pero la vida parece que se está bajando un pelín más rápido Claro, al ser más es normal Mira, ahí hay un psicópata disparando locuras por ahí Creo que lo que está haciendo ¡Ah, pues no! Cualquier Cualquier No Cualquier Cualquier No Cualquier Cualquier Vamos No No Ahora mira, viene más gente, viene más gente por aquí Vamos ahí Vamos ejército Es que yo creo que tengo que estar todavía más cerca para poder pegarle como hay que pegarle, hijo de puta, pero me va a quemar Hijo de puta, pero muévete Está guapo esto, eh Todo el mundo ahí peleando a una Qué guapo, tío Sí, eso nos mola, mola Sí que debería de ser un rollo ride, ¿sabes? Que estén todos ahí en un grupo Y a él le bajábamos la primera mierda de vida que tiene Y Juan no está tampoco, ¿no? Nada, nada Pero creo que no En tu chat no está, ¿no? No No podrá hoy Y Petet está trabajando Trabaja de madrugada ahora Trabaja de madrugada ahora A ver, espérate Vamos a metamod forcearnos Sí, sí, es un meca, ¿eh? Como anhelar, cabrón Hacerse un meca para partirle las nalgas a este cabrón ¿Te imaginas? Que no logro llegarle a los 20k, tío Me cago en la mierda Mira qué diferencia, tío 33, 30 Yo le estoy dando la cuchilla Y es donde le estoy metiendo unos criticazos de cojones Pero no le llegan los 20k Hijo de puta Mira, uy, casi Yo tengo que estar pegado No a lo siguiente, niño Pero no pega tan fuerte Ya llegué, ya llegué A los 20, sí, sí Mira, 40k, venga 48 Vamos, hijo de puta A ver Tengo que tomarme el potaje Que si no Se me va a depilar el cul Hola Ah, esta, ¿verdad, Lunar? Vale, vale, vale Es que esta sí Esta es mi principal Lo que pasa es que luego me pongo a hacer el mongolo Y me pongo a hacer pruebas Y su puta madre Y al final, pues acabo que Me gustan todas las pilas Y no sé qué llevar Bien A chuparla, cabrón Pero hijo de puta A ver Un brazo menos Ya, pero el cabrón Al pecho Cabeza tetera este O la cuca, eh Ya, pero es que no puedo, tío Disparo el pecho A ver si así Le bajamos Me pasa igual, ¿no, Lunar? Cabrón ¿Dónde está el punto ahora? Tengo que acercarme En el ombligo Le estoy dando yo Le estoy dando duro, pero Ya, pero es que Yo lo tengo de espaldas, tío Sí, lo mató Por culo, eh Ahí, ahí Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, puto Pero que va Míralo, que se me está dando el culo Pero vamos a ver Míralo, que a Zorita le dé Uuuh, mamacita Tengo que ir a un segundín Tengo que ir con la gente Ahí está Ahora me das la invocación Ahora me das la invocación Por favor Espérate, espérate Déjame preparar El muñón, dice Yo le estaba dando En el ombligo Estaba dando Las manos no Mira Yo le he hecho 31K En... ¡Hala, la cabra, hija de puta! Que no me fío de ti Olé, 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 olé Muy buena, muy dura, eh Trás, trás, por detrás Eso es lo mejor Ya ves ¡Ah! Y quien diga que no viente ¡Ah! Buah, y me falta la calibración aún Claro, en la puta, tío Ah, quédate aquí Que rico, nena Teleporta a misura cuando puedas, porfa Venga, te acompaño por... Buah, 78K Venga, ahí ¡Uh! Sí, señor Tengo al perro para que le metas ahí más Un poquito más ahí Sí, yo también tengo Sí, señor Ahí está, baby Ahí está Te voy a hacer atrás, atrás, por detrás ¿Puedo estar en español? Sí, lo que pasa es que hay cosas que no me aclaro La costumbre de jugar en inglés La costumbre, sí, del inglés Hostia, me voy a hacer un Tom Cruise ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puta madre Que lo parió No, me acerqué demasiado No Mira eso, tío Está mirando las piedras Está sellando con la... Qué cabrón Nazi ¡Hijos! Se coleta, ¿qué haces? joder me está me está tocando la fibra ya pero está guapo tío pasa que para pegarle bien yo tengo que estar a una buena distancia y la puerca y espero que hasta final de temporada no venga hostia 70 grados joder con sus chasquedictos en las pelotitas 70 grados tío se le apagó se le apagó la cordura al pecho al pecho al pecho al pecho al pecho estoy estoy esto es eso voy a escudo me está cagando que hace que hace que hace que hace que hace No sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, perdón Es que ¿Cómo? ¿Tú tienes para invocarme? Yo sí Ah, bueno, sí No, no, no He puesto el campamento aquí Por suerte Pero, ¿qué me ha hecho, tío? Vaya somantapalos En un momento Como hijo de puta Vuelvo a nacer aquí Otra vez el puto oscuro de mierda, tío No me jodas Me piro Ah, pero ya le queda nada, tío Pero ya le hiciste los dos millones de daño, ¿no? Sí Loco, loco Hijo de tu puta madre Te lo ha hecho, ¿no? Te ha hecho tras, tras No, 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 no Guau, chaval Es que encima tenía Estoy lujiendo también Ahora te invoco Me acosí ahí Está cargando ahí Ya podés invocarme si querés No quiero El pene Ahí encima para que ande bien Tengo que tener el punto rojo yo ahí Chicos, ¿por qué estoy tan contaminado de repente? Antes estaba en buena posición Ahora no 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 Tengo que clicar, tío Chiasco Vale, estáis ya, puto Tíralo Joder, lo volvió a poner otra vez Me aparto de ahí Cuando te da eso aprendes, ¿eh? Sí, sí, sí Es que yo antes estaba en buena posición Estaba al lado Pero no estaba así Mira la otra mujer ahí abajo Ay, mi madre Cuidado, Cosi, ¿eh? Aléjate Ey, 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 ey ¿Qué hace? 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 ¿Qué hace el mongolo este? Sí, sí Yo estaba a un kilómetro Pues te va a tocar otra vez Espero que nadie me rompe mi florecita Hostia, pues me parece que no tengo No jodas No tengo Es que me van a robar la flor Y eso El puto juego no sabe seleccionar Qué es lo Lo correcto Ya van a matarlo, ¿no? Ya estará a punto Ya murió No, no, no Que va, que va Está tirando otra vez el pedo ese mortal Yo me voy Ahí acelera, coño Venga Ya estamos Dios de verdad Guau, qué putada Tío, que no tengas teleporte Ya, 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 ya Pero estáis muy lejos No, ¿no? Sí, a ver Acaso está cerca, pero Suéltame Suéltame unos pocos ¿Eh? Cuando vengas Suéltame unos pocos Por si Volvemos a caer Que cada uno tenga A ver Te suelto un par ahí Sí, sí Más que nada para eso Estoy aquí ¿Dónde estás? Espera, espera Yo en teoría creo que estoy ahí Vale, sí Oye Estoy debajo de la concha La concha Otra vez no Otra vez no Otra vez no Al lado de mi flor De una de mis flores Buah, cabrón, ¿eh? Con el escudo aumenta defensa Hijo de puta Es que lo hace otra vez, tío Mierda Pero vamos Que yo no me estés tocando en nada Cabo, cabrón Es que me va a dejar Sin arma Sin bala Tío, y hasta va a tomar Por culo, tío No puede ser que te dé Y aquí no tengo para crear, ¿no? A ver No, no me deja tampoco La vida, tío Yo no puedo ir para allá Se me olvida Colocar el lado Intenta venir Intenta venir a donde estoy yo No, si es que me Cogí me teletransporto, pero Por eso hay que hacer un montón Hay que hacer un montón de teléfonos Sí Ya tengo un montón Por hacer Estoy para reparar más Ahora que termine, digo Si no es que lo saben ya Vale Ya Ya lo mataste No Pero le queda Va por la H O sea En nada cae Venga Paro de disparar Que si no lo mato Ya cae Ah, se ha puesto el escudo Se ha puesto el escudo Tranquis Cuidado con el pedo mortal Yo o estoy yendo por mal camino Tío, no lo entiendo Como se llega allí tan rápido Y yo como el culo Puede tardar No sé si me va a dar tiempo A llegar De momento está con el escudo Ya está Ya está Hijo de puta Cabrón Llegué Cuando lo mataron Tío Menos Mal Mi flor Hay muchas cosas Hay la flor Sí Hay la flor Porque Mira Cosi Mira Cosi Te lo pueden pillar Hijo de su putísima madre Qué buena tío ¿Y qué da esta mierda? Pues ahora te lo digo The burning Ah En serio O sea Chupame la polla ¿Sabes lo que te digo? No Tío No tío No Esto es un montón Total tío Qué bueno De verdad Que amo Amo este juego Yo también puedo Espérate Vamos a metar Dos patitos A mí Vamos a hacer Una fiestuki Vamos Na 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 ¿Cuál era el del baile Ese chungo Del culo? No 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 lo tengo No me acuerdo Ah Igual lo quité Hay una flor aquí ¿Puede ser la mía? De antes Si te sale En tu mapa Sí Seguramente Madre mía Mira qué bonito tío Qué bonito Qué bonito A ver si alguien se suma aquí En un momento Eh Una sumada Una sumada Nadie se suma Puto Ni la fusión quedó tan espectacular ¿La de qué? Ni la fusión Ah ya Así sí Mola jugar Claro Así sí Mira Cosi ¿Dónde va Cosi? Se ha perdido en el bosque Pues ya está Bueno que Será el Debian de la mano ¿No? Ha vuelto a 30 graditos ya todo ¿Dónde va?